¿Puedo darte una mamanda? Me ha llamado veramente a papá. Levantaría el imposible, yo lo busqué hasta el final del mundo, más allá del cielo, en el blanco de la nieve, contra el viento y en el mar más profundo, para que tú me oigas, para que tú me veas. Mi boca silenciosa hace un grito, hoy esclavo, patrón, crucidivicia, boca de fuego y cara de caricia. Para que tú me oigas, para que tú me veas, mi boca silenciosa hace un grito, hoy esclavo, patrón, crucidivicia, boca de fuego y cara de caricia.